La Falla de la Parodia, con Tony Las Vegas. La Falla de la Parodia, una buena mascleta con los babosos de Juntín, un lote con carita, la mosquera, rocito y jesulín. La Falla de la Parodia, tiene su sitio de honor, cuando falla mucho, lo hará un fallero mayor, y un poco más a la izquierda, bandita, jamaca, Felipe pone la traca, me pega fuego, murió, y presiden, dos simpáticos payasos, Ruiz Mateos, que es un gil. Y piden, casi a gritos que les frían como gambas al piscín, Valencia, a la ver a los chanchullos de ese Mario con devor, Valencia, por petardos que no queden, pues los hay al por mayor. La Abregón y Legión no pueden nunca faltar, junto a Senaviero que se ha quedado sin mar. Con todos esos muñecos, no sé qué ha pasado, me huele a cuerno quemado, mucho antes de la crema. Valencia, audiencia, si entre jueces y fiscales hay un río del copón. Valencia, aún ni nos indultaremos con la venia de Gardón. Valencia, ya llegó la nit del foco y los muñecos arderán. Valencia, aún ni nos indultaremos con la venia de Gardón. Valencia, aún ni nos indultaremos con la venia de Gardón. Valencia, aún ni nos indultaremos con la venia de Gardón. Valencia, aún ni nos indultaremos con la venia de Gardón. Valencia, ya llegó la nit del foco y los muñecos arderán. Valencia, aún ni nos indultaremos con la venia de Gardón. Valencia, aún ni nos indultaremos con la venia de Gardón. Valencia, aún ni nos indultaremos con la venia de Gardón. Valencia, aún ni nos indultaremos con la venia de Gardón.